Este día en la agenda deportiva les contamos que se ha conocido que Armando Castro ha sido nombrado por la Comisión Nacional de Arbitraje para oficiar el juego de mañana a las 7 de la noche que se definirá el primer finalista del torneo de apertura entre Olímpico Tagua. Junto a Castro impartirán justicia Cristian Ramírez, Omar Leiva y Manuel Zelaya, quien apoyará a la tripleta desde la mesa como cuarto oficial. Armando Castro es un árbitro con bastante experiencia pero sus irregularidades actuaciones han impedido que su carrera tenga el reconocimiento debido. Tendrá la gran responsabilidad de borrar la mala imagen dejada por Giovanni Mendoza que dejó en el juego de ida al anularse en dos goles lícitos tanto de Olimpia como de Motagua. Y en noticias internacionales la Federación Española acordó este viernes la eliminación de Real Madrid de la Copa de Rey por alineación indebida del ruso Denis Cheryshev en el encuentro ante Cádiz. Francisco Rubio, juez único de competición, atendió la denuncia presentada por el Cádiz por incluir en el once titular a Cheryshev y desestimó las alegaciones presentadas por el Real Madrid. Rubio rechazó los dos argumentos principales del Club Blanco. La no existencia de una notificación personal al futbolista cuando jugaba cedido en el Villarreal fue castigado por tres tarjetas en la copa y también la anulación de todas las amonestaciones después de las tres primeras rondas de la Copa de Rey. Por hoy es todo Bueno Deportes.